¡Listo! Salieron al combate del grupo en la primera prueba del programa, salida lenta para Pinturero, queda en el último puesto, el jinete perdió los estribos. Rápidamente por el lado exterior, Campo Verde, se adueña de la primera posición, viene atacando para el segundo Gran Trueno. En la tercera casilla, High Heat, en el cuarto Extraordinary, en el quinto Firulais, en el sexto Victito, en el séptimo recupera Pinturero y el jinete va con los pies sobre los estribos. A continuación, Campo Leone se queda en el último puesto, My Grand Children, del primero al último y aproximadamente unos ocho cuerpos, Gran Trueno, viene presionando y se va cabeza a cabeza con Campo Verde. En el tercero High Heat, en el cuarto Pinturero, en el quinto Firulais, en el sexto Extraordinary, del primero al sexto y aproximadamente unos cuatro cuerpos y medio, se amplía a unos seis y medio. Seguidamente viene apareciendo Victito con My Grand Children, continúa en el último puesto, Campo Leone, pisan el poste de los 500, van a buscar los 400, el comando lo tiene, Gran Trueno. En el segundo Campo Verde, cuando giran ya la última curva, entran en la emocionante recta, Gran Trueno al frente, abre un cuerpo, cuerpo y medio, dos cuerpos. En el segundo Campo Verde, para el tercero High Heat, en el cuarto Pinturero, en los últimos 150, Gran Trueno, sencillamente incendió la turbina, va a ganar en forma contundente la primera del programa. Gran reaparecida para Gran Trueno, ganó Gran Trueno, le metió cinco cuerpos a Campo Verde, acá arriba, segundo Pinturero, tercero, cuarto My Grand Children, quinto Extraordinary, luego High Heat, Big Tito, Firulais, y Campo Leone arriba en el último puesto. Campo Verde, está de vuelta, Gran Trueno a Valencia, los parciales 23.2, 47.2, 76.3, 87 segundos exactos para la distancia de 1.400 metros. Vamos a repetir los parciales, tomen nota a los colegas de las publicaciones nacionales, ¡Lista! Salieron al combate del grupo en el clásico Propietarios Valencianos, versión Yeguas. Rápidamente Graciela Forever se adueña de la primera posición y se dispara en la punta, viene atacando para el segundo Pintada, en el tercero Flecha Montion, en el cuarto Queen of South, se queda Braganza en el último puesto, del primero al último, hay aproximadamente unos seis cuerpos, el uno Graciela Forever, está comandando con tres, cuatro, cinco, en el segundo Pintada, en el tercero Flecha Montion, que ahora pasa al segundo Pintada, queda en el tercero, en el cuarto Queen of South, se queda Braganza en el último lugar, ahora a unos nueve cuerpos de la punta, van girando la primera curva, buscan la recta de arriba, en el clásico Propietarios Valencianos, versión Yeguas, 24.1, pasan los primeros cuatrocientos metros, al frente Graciela Forever, en el segundo Flecha Montion, en el tercero Pintada, en el cuarto Queen of South, continúa en el último Braganza, entran en la recta de arriba con Graciela Forever, marcando el paso, la media milla, la pasan en cincuenta segundos, cuatro quintos Flecha Montion, viene recortando por el lado exterior, se coloca dos cuerpos, en el tercero Pintada, en el cuarto Queen of South, del primero al cuarto, y aproximadamente uno, cinco cuerpos y medio, continúa Braganza, en el último puesto, es el clásico Propietarios Valencianos, versión Yeguas, temporada oficial, 2023, Graciela Forever, mantiene la supremacía, siempre con Flecha Montion, en el segundo lugar, Queen of South, ataca por fuera, se ubica en el tercero, en el cuarto Pintada, del primero al cuarto, hay aproximadamente dos cuerpos y medio, Flecha Montion, se le viene encima a Graciela Forever, Flecha Montion, desplaza y toma el comando, Queen of South, pasa al segundo Pintada, pasa al tercero, Graciela Forever, queda en el cuarto, los mil doscientos, en setenta y siete cuantos, entran en el emocionante recta en el clásico, Flecha Montion, tiene el comando en el segundo, Queen of South, para el tercero, viene Pintada, en los últimos ciento cincuenta, Flecha Montion, está en el clásico, Queen of South, sigue presionando, pero no puede, con Flecha Montion, que saca un cuerpo, dos cuerpos, y así, cruzó el espejo, ganó Flecha Montion, el clásico, en el segundo, Queen of South, en el tercero, Pintada, en el cuarto, Graciela Forever, en el último puesto, Braganza, pasaron la milla, en ciento cuatro, uno, el tiempo final, en uno, treinta y dos, cuatro, dos. Revista HBD, hipismo venezolano al día, el mejor y más completo retrospecto en la actualidad acá, que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos. Su revista HBD, un producto que llegó para quedarse. Síguenos en nuestra página web, www.revista-hbd.tk, y consulta nuestros planes. ¡Gracias! Seguidamente, Sakuraba, a continuación, el de Hadassat, con Diego Abraham, Mr. Williams, se queda en el último puesto, Helios, del primero al último, hay aproximadamente unos siete cuerpos, pasan el primer cuarto de milla en 22 segundos y tres quintos. Tremenda pelea por la primera posición, Money, Bad Boy, adentro, afuera, vencejo real, en el medio, Roberto R, a continuación, para el cuarto, adelanta Orus, en el quinto quedó el titiaro, en el sexto, Sakuraba, en el séptimo lugar, el de Hadassat. Seguidamente, Mr. Williams, se queda el uno, Helios, en el penúltimo, el último lugar para Diego Abraham, pisan los seiscientos, buscan los quinientos, pasan la media milla en 47 segundos clavados. El comando lo tiene claro, vencejo real, se dispara en la delantera. En el segundo, Orus, para el tercero, Money, Bad Boy. En el cuarto, viene adelantando por el lado interior, Mr. Williams, entra en el emocionante recta. El comando lo tiene claramente, vencejo real, el titiaro reacción y pasa al segundo puesto. En el tercero, Sakuraba, en los últimos ciento veinticinco, no, lo llame, Galope. No, así no, llámelo, Galo, ponlo, que metió vencejo real en el puño, parando. Al final, Helios, se mete segundo. En el tercero, Sakuraba, en el cuarto, Mr. Williams, luego Money, Bad Boy. El titiaro, Orus, el de Hadassat, Diego Abraham, el último lugar para el siete, Roberto R. Ganó fácil, el caballo vencejo real venía galopando. Al final, el jinete lo quitó, lo desarmó, ya no había más nada que hacer. Helios se acercó para ocupar la segunda casilla, los parciales 22-3, 47-75-1. El tiempo final en 89, la llegada provisional. Colores similares, Wallstein número 2 y el 8, One Win Today, se dio la partida. En la segunda válida para el juego de 5 y 6, retraso para Queen Denimer, queda bastante lejos, a unos 10 cuerpos de la punta. Wallstein por la parte de afuera surge con cuerpo de ventaja, mientras que por la parte central viene avanzando bastante fuerte. El ejemplar número 6, Princess Giovanna, y va a la lucha por el primer lugar. Ahora Bella Flamingo se incorpora igualmente, corre ahora en el tercero, en el cuarto, Marie Curie. En el quinto, One Win Today, mientras que está quedándose en el último lugar, el número 5, la llegada Queen Denimer. Segunda válida para el juego de 5 y 6. Wallstein dominando, Bella Flamingo presionando por la parte interior. Continúa Princess Giovanna, ahora la llegó a Marie Curie, el resto bastante lejos. La pelea fuerte con la yegua, la yegua Bella Flamingo en la pelea por el primer lugar. Bella Flamingo sin que con Wallstein. Wallstein por la parte de afuera, Bella Flamingo por la parte interior, corre en el segundo, mientras que asoma fuerte Marie Curie por la parte de afuera. Entra adelante en la recta con ventaja, Wallstein, Wallstein dominando. Bella Flamingo haciendo últimos esfuerzos para tratar de recuperar algo de terreno por la parte interior. Marie Curie asoma fuerte por fuera y One Win Today atropella ahora por la parte interior. Pero Wallstein dominando la carrera, Wallstein dominando. Marie Curie corre fuerte por la parte interior. Marie Curie por fuera, pues se ganó. Marie Curie para ganar sensacionalmente. La segunda válida para el juego de 5 y 6. Batil en raya, la yegua Wallstein, que queda pues en el segundo puesto. Mis amigos, queda atropellada para alcanzar a Wallstein. Parecía que les ganaba de punta a punta. No más esperas para cobrar tus tickets ganadores. No más esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con Apuestas Royal, todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta de Tipismo Internacional con la aplicación número 1 en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo, en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal. Llave Terana, Conchita Dancer. La de Carlazo, se dio la partida en la tercera válida para el juego de 5 de 6. Bastante pareja. La Bastilla tiene problemas, queda en el último lugar. Eire Princess queda en el penúltimo. Con velocidad, Indiana Time. Indiana Time viene a dominar la carrera, mientras que Princesa Inus corre ahora afuera en el segundo. La de Carlazo corre en el tercero, en el cuarto, Cristina Princese. Mientras que por la parte central, la lleva a Far Riddle. Trata de acercarse un tanto. El resto están bien agrupados y bastante lejos. La Bastilla en el último lugar, dominando. Indiana Time, la del Excelso, está dominando la carrera. Indiana Time en la delantera. Princesa Inus corre en el segundo puesto. Cristina Dancer corre en el tercero. Y ya viene Conchita Dancer con fuerza por la parte interior. Viene para el tercero, sigue dominando Indiana Time en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Conchita Dancer es enemiga al final y trata de acercarse en plena recta final. Indiana Time tratando de venirse casi de punta a punta. Mientras que Princesa Inus vuelve por la parte de afuera para el segundo puesto. Y Cristina Princese corre fuerte por la parte interior. Pero ya la número 2, Indiana Time, luce la ganadora y se perfila como la ganadora de la carrera. Y les ganó la carrera. Indiana Time dominó y ganó esta prueba. En el segundo puesto está arribando la yegua Ire Princes. En el tercero, Cristina Princes. En el cuarto lugar, Princesa Inus. Luego la llego a la de Carlazo, Ford Riddle en el antepenúltimo, penúltima La Bastilla. Bueno amigos, así que la victoria. Aquí están los parciales de la carrera. Los podemos ver allí para un tiempo total de 69 con 4 quintos. Atención, salieron al combate del grupo en la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Lenta la salida para Incondicional. Queda en el último puesto. Rápidamente toma el comando Power Indy. Viene atacando Hassan y afuera lo hace Griezmann. Hassan en el medio domina ligeramente con pescueso. En el segundo, Griezmann. En el tercero, Power Indy. Ahora se alinean los tres y van cabeza a cabeza. Seguidamente para el cuarto puesto. Adelanta Loy McClendon. A continuación, Caribbean Gol. Enseguida se mete Ayacucho. Se queda Incondicional en el penúltimo, último Termoli. Del primero al último. Hay aproximadamente 10 cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla. 22 segundos, 4 quintos. Está comandando el evento Hassan. Abre un cuerpo de diferencia. Power Indy queda en el segundo puesto. En el tercero, Griezmann. En el cuarto, adelanta Caribbean Gol. Seguidamente Loy McClendon con Ayacucho que viene descontando por dentro. Pisa ya el poste de los 500. Buscan los 400. Y el 4 Hassan se disparó con 7, 8 cuerpos. Cuando entran el emocionante recta a la media milla. En 46 segundos y 3 quintos. Al frente Hassan. Para el segundo puesto, Caribbean Gol. En los últimos 150, Hassan con 4 o 5 cuerpos. Comiencen a contarlos. Hay 6, hay 7, hay 8 cuerpos ahí. Muy fácil Hassan. Y así cruzó el espejo de no Hassan. En el segundo, Caribbean Gol. En el tercero, Ayacucho. En el cuarto, Loy McClendon. Luego, Power Indy. Incondicional, Griezmann. El último lugar para Thermoli. Muy fácil. La victoria para Hassan. Número 4. Vox Express, tu tienda online de confianza. Compramos y te hacemos llegar los productos de tu preferencia directo. Desde los Estados Unidos a Venezuela. Entregas personalizadas en Valencia, San Diego, Huacara y San Joaquín. Envíos a nivel nacional. Vox Express, siempre contigo. ¿Cómo está el 5 y 6? ¿Salió la partida? En la quinta válida para el juego del 5 y 6. Bastante pareja, aunque Monivella está en el último, pero cerquita. Unos 4 cuerpos de la punta. Princesa Laia viene a dominar claramente la carrera. Mientras que por la parte interior viene corriendo en el segundo, Queen Lady. Esta yegua se ubica por fuera. Ahora trata de hacer Bossa Nova y descuella Bossa Nova a la punta. Monivella está corriendo cerquita. Ahora con el tercero. Vuelve Princesa Laia a tratar de dominar. Y pasa por medio cuerpo a Bossa Nova que corre en el segundo. Monivella corre en el tercero. Queen Lady corre en el cuarto. En el quinto lugar está la yegua Carolinita. Posteriormente se está quedando ahora la yegua Loreana en el último lugar. Dominándoles la competencia a Princesa Laia. Pero Bossa Nova se pega por la parte de afuera. Y se coloca solo pescuezo cuando se aproximan ya la última curva. Bossa Nova contra Princesa Laia. Princesa Laia por dentro. Bossa Nova por la parte de afuera. Mientras Corenita corre en el tercero. Y Monivella también trata de acercarse por la tercera línea. Domina Princesa Laia. Todavía Bossa Nova. Y la lleva a Monivella por la parte central. Entre dos está tratando de pasar. Y también Willery por la parte interna. Cuatro efectivamente Monivella por el centro. Está Monivella tratando de acercarse a Quinley. Quinley en la delantera. Monivella a pescuezo. Domina Quinley. Quinley en la delantera. Le ganó Quinley. Segunda Monivella. En el tercero Bossa Nova. En el cuarto Princesa Laia. En el quinto la yegua Rinascente. Posteriormente Carolinita junto con la yegua la Campechana. Arribando Loreana en el último lugar. Listo. Salieron al combate del grupo. En la sexta válida. Lenta la misma para Shelly Flow. Queda en el último puesto. Rápidamente a un stop-up. Toma el comando. Viene atacando para el segundo Tour de France. En el tercero King Anthony. En el cuarto Del Capi. En el quinto viene el de Álvaro. A continuación en el sexto Iron Tank. En el séptimo Black King. En el octavo puesto aparece Wardan Grant. Seguidamente Shelly Flow. A continuación General Soldier. Se queda Chevy's Brother. En el último puesto. Del primero al último. Y aproximadamente unos quince cuerpos. Pasan el primer cuarto de milla. En veintidós segundos. Cuatro quintos. Hay tremenda pelea por la primera posición. Tour de France. Por el lado interior. Unstopable por el lado exterior. A continuación King Anthony. Corre en el tercero. En el cuarto Del Capi. En el quinto viene mejorando Shelly Flow. Por el lado interior. Unstopable el dominio. King Anthony ataca con potencia. Y trae el emocionante recta. Unstopable al frente. Pero ya King Anthony descuella. Y toma la primera posición. King Anthony toma claramente el primer puesto. Abra un cuerpo. Cuerpo y medio. En el segundo. Unstopable. Que intenta regresar por fuera. En el tercero Del Capi. Al frente King Anthony. Vuelve y ataca Unstopable. Pero no puede. Al frente King Anthony. Y ganó King Anthony. En el segundo Unstopable. En el tercero Del Capi. En el cuarto el de Álvaro. En el quinto. General Soldier. Luego Tour de France. Shelly Flow. Irontine. Black King. Wardan Grand. Y Chavis Brothers. Arriba en el último puesto. Gana King Anthony. El ocho con Marguedes. La Tortuguita. El primer cuarto de milla en 22.4 quintos. La media milla en 46.4 quintos. El tiempo final en 74.3 quintos. Bueno Unstopable no quería perder hoy. Wow. Le puso duro a King Anthony. Y eso queda. Unstopable no quería perder hoy. ¡Olu Pharaoh! Gracias por ver el video.